Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aparece el fulgor, cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? ¿Dónde podré con mi dolor? En otros cielos brillará esa estrellita del amor. Gracias. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma. Y es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pamba y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños. Cada cual con la esperanza del alma, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad. Con un lloro mayoral, con un rezo para rezar. Con un horizonte abierto, que siempre está más allá. Y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos, por el lejano mirar. Por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. De una hermana muy hermosa, que se llama Libertad. Y así se llama Libertad, que se llama Libertad, que se llama Libertad. ¡Hola, Nacho! Retrato, la bella canción de Horacio Salinas. Retrato de tantas mujeres, de tantas cosas que han pasado acá y que queremos hacer que no han pasado y olvidarlas. La corriente total de su sangre en acción, la arrastraba en turbión, convencido y convencido. No fue extraño al pelar, por la usina pasó, a la greda volvió, regresó de la mar y a mi lado durmió. ¡Germinó con aquel resplandor maternal! ¡Germinó con aquel resplandor! ¡Germinó con aquel resplandor! No fue extraño al pelar, por la usina pasó, a la greda volvió, regresó de la mar y a mi lado soñó. Cuando ardió la ciudad, cuando el tanque arrasó, su pueblo cayó, traicionado otra vez. La vi mucho a través de los meses actual, trabajar, ayudar, desgarrarse los pies. No fue extraño al pelar, por la usina pasó, a la greda volvió, regresó de la mar y desapareció. ¡Fito Páez! ¡Fito Páez! ¡Fito Páez! La vida es una vida, la vida es una vida La vida es una vida, la vida es una vida Lo pienso dos veces y se ha hecho Como una fronquilla sin corazón Siempre el mismo orgullo con los parientes Le dejó unos discos en abacá Un reloj de fada y un samurái Todo detallado en un expediente Ya jipa, parte de la vida Ya jipa, keliberta La música de grillos del Paraná Cabinero nuevo se hace escuchar Un buen presagio de las tomadas Con la estrella en su soledad Y en la noche antes de Navidad Cortó los cables con un diamante Ya jipa, parte de la vida Ya jipa, keliberta El amor más grande que conocí Sin querer un día pasó por mí Por la Vía Láctea se encontrarán En algún planeta, en algún lugar Donde va la gente y su corazón Donde van los años y este dolor Y donde voy yo, no me importa allá Vengo de los ríos que dan al mar Donde van los niños Desde 18. spez el tiempo Vengo de los niños Y donde voy yo 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 Un gran aplauso para los más grandes de nuestro país, Mercedes Sosa. Un gran aplauso para los más grandes de nuestro país. Mercedes Sosa. Me gricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Hoy soy gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabello de aquel árbol que plantaron los abuelos. Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal dibujando los abismos de mi amor. Hoy el angúlico es un fin pálido cielo. Viene, avanza, viene tan despacio que él, avanza, leve del espacio. Cédame a Galacio, ya vuelo a ver. Se mece en la mano, lenta como el tú, en la grisa suerte, niña del azul. Melancolía. Melancolía. Amante dichosa. Amante dichosa. Siempre me arrebaté tu placer. Melancolía. Melancolía. Esa del aliento, dime quién me puede amar Ahí viene a mirar a mí se la soledad Con un papel impertinente sin voto Llama a poner el oleaje de sus huevos Hoy la volumbre señorita es amistad Y acaricia finamente el corazón Con su más delgado pétalo de hielo Por el sol Señora del tiempo Eso que retorna como el mar Plancolía Esa del aliento De quién me puede amar Oh, oh, oh Y ser de Dios mío que quiero y que es mi amiga, Julia Cenco. Julia Cenco, Julia Cenco. Julia Cenco, Julia Cenco. Que andan susurrando besos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas los callejones y están hablando alto. Son los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza, es la naturaleza. Esa será, que será, que no tiene certeza, ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo, ni nunca tendrá, que no tiene tamar. O que será, que será, que vive en las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que lloran los profetas embriagados, que están las romperías de mutilador, que están las fantasías más infelices, los sueños de las sueños de los sueños de los sueños de mañana, los sueños de mañana, los veré tristes, los sueños de mañana, los veré tristes, los piensas, los bandidos, los desvalidos, que en todos los sentidos será, que será, que no tiene decencia, ni nunca tendrá, Que no tiene censura ni nunca tendrá Que no tiene sentido ¿O qué será, qué será? Que todos los avisos no van a evitar Porque todas las risas van a desafiar Y todas las campanas van a repicar Porque todos los siglos van a consagrar Porque todos los niños sabrán desafiar Y todos los vecinos se irán a encontrar El mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al ver aquel que no lo bendecirá Que no tiene gobierno ni nunca tendrá Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá Que no tiene juicio No tiene vergüenza ni nunca tendrá Se encuentra en la caja que no натres No tiene vergüenza ni nunca tendrá La cabna que no tiene ninguna Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Las mujeres son muy importantes, ya lo sabemos de hace muchos años. Damos tantos hijos al mundo. Hace muchos años que yo lo conozco. Es mi gran hermano, mi gran amigo. Una de las mejores voces que hay en este país. Él, no sé si está preparado, se llama Horacio Molina. Cuando tú no estás. Horacio Molina Rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás. La flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol, el sol, la fuente y las estrellas. Pierden para mí su seducción. Cuando no estás. Muere mi esperanza. Si tú te vas, sepa mi ilusión. Sepa mi ilusión. El sol, el sol, el sol, la fuente y las estrellas. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Si tú te vas, te siente. Clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente Ríe la vida porque tú estás Cuando no estás, la flor no perfuma Si tú te vas, me envuelve la broma El sol sale, la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión Oye mi lamento, reconoció al pie Todo el dolor cuando tú no estás Te quiero mucho, gracias Una de las mejores voces de este país Horacio Molina Mariano Mores Vamos Pregunta en qué momento sube Lina Quintana Tengo el corazón hecho pedazos Rota mi emoción en este día Noches y más noches sin descanso Y esta desazón del alma mía Cuántos, cuántos años han pasado Grises son los días de mi vida Loca, casi muerta, destrozada Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón Tu mirada Tu reír Mis sueños y mi voz Y nuestra timidez Y nuestra timidez Temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé Tengo la tarde de mi ausencia Ya nunca volveré No sé bien Nunca más Tal vez me esperará Junto a Dios Junto a Dios Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón Cristal tu corazón Tu mirada Tu reír Tus sueños y mi voz Y nuestra timidez Temblando suavemente en tu balcón Ahora solo sé Que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré Lo sé bien Nunca más Tal vez me esperará Junto a Dios Más allá Mariano Muchas gracias Jardín de la República Ya van a ver cómo está tocando el colacho aquí Desde el norte Trae bien el alma La alegre samba Que canto aquí Para que bailen los Tucumán Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pared Joveno viejo de todo fin Y de vuelta y la compañera Formó una rueda para seguir Y en el gaucho le hace un flore Y el zapateo comienza aquí Sigue el gaucho con sus flores El zapateo comienza aquí El zapateo comienza aquí El zapateo comienza aquí Para la santa no Al lado del norte sí Para las tucumanas Con cargarlas Harán un peblón Y todo lo que ella quiera Es la primera hasta termina Se va al otro Recuperse Vive Tucumán Vive Tucumán No me olvido bien a contar Que aquellos bailes que hacen allí Tucumán, madre y Tucumán Todos se afaman por divertir Esa linda esta mala vida Así se olvida que hay que sufrir Empanada con vino echar Una guitarra, bombo y violín Y unas cantamos a pisar Pa' que la fauna pueda seguir Sin que falten esos puentes Y estos puentes enteros que hagan de ir Para las andras no, a la verdad es Para las decimos que a mis ancianos que a pletar Bueno, 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 bueno Para dejarles mi alma en esta samba que canto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, mi amor Gracias ¡Mirálo! Quiero presentarles a ustedes A dos tucumanos A dos artistas jóvenes A dos jóvenes Que hace 5 o 6 años que están iniciando una carrera Por primera vez van a cantar en Buenos Aires Para mucha gente Coqui Sosa Claudio Sosa Adrián Sosa Y el Chico Parrado Con todas las chicas Con todas las chicas Si una pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Si una pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Que mi corazón no piense, que Dios el ángel me diga Si quiere penas más grande, que sólo él se las consiga Pero no desde lo que él me diga, corta, corta, ¿qué me importa? Cuando canto, yo me olvido ¡Ay! Si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo Me hace que un esporte que me importa ¿Qué cosa sería ese el amor que desatino? Enamorarse a veces de árboles y nidos Saber que hoy en la mesa cenará ilusiones Y el fin de mes está tan lejos que emociones ¡Vamos, que se acaban! ¡Qué cosa sería ese el amor que homenaje! Hoy debo hacer dos horas extras para amarte El alma tibia de mantel y de ilusiones Lo simple es la ternura, digo, ¿qué cuestiones? En cuestiones de amor, sólo el amor todo lo puede Sentir amor es la cuestión de las cuestiones Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, Adrián Sosa Gracias Gustavo Parrado, muchas gracias ¿Te gustó tocar en Buenos Aires? Hermoso, hermoso, hermoso Bueno, bueno Ay Gracias Gracias La verdad, sí, vamos a cantar todo Ustedes tranquilos que acá Esto es un regalo que yo le he querido hacer a ustedes en Navidad Y para que estén bien Gracias Músico del Nuevo Mundo Ika Novo Vamos, Ika, por la vida ¡Vamos! ¡Vamos! Si soy un músico del Nuevo Mundo Yo ya no puedo cantar tonterías Buscar efectos raros, fantasías Voy a encontrar mi canto más profundo Desde el infierno de los socavones Al estallido de los carnavales Desde la historia de un dolor sin nombre A la esperanza que crece en el aire Toda mi América es una gran arca de Noel Santiago, Lima, Bogotá, Bahía Córdoba, México, Asunción, Caracas No solo son mano de obra barata Donde más para la antropología Aquí todo se hace con casi nada Con corazón y sin tecnología Pero acá fluye de verdad la vida Anda y pierde el amor como en el cine Aunque la sangre no es de utilería No señor América toda va marcando su ritmo América toda va abriendo el camino América toda va marcando su ritmo América toda va marcando su ritmo Música 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 Tierra de selvas, cóndores y quenas, ríos eternos y cielo infinito, dame la luz que hay en tu sol antiguo, dame la fe que moverán los andes, la voluntad de ir juntos adelante, indios y negros, latinos y gritos. Yo ya no quiero que haya más fronteras, quiero ser un animal de galaxia, pero en mi pecho la hacen chacareras sin querer. Música 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 Buenas noches para ustedes y para todos. Música 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 en la percusión todos nosotros somos los que andamos cantando por el mundo todo esto que le acabo de cantar a ustedes en cualquier idioma del mundo es fácil comprender el amor nosotros amamos lo que cantamos y creemos realmente en lo que cantamos muchísimas gracias una canción posible también una leve canción un trozo de pan la lucha de cada día que viviste en esta vida es imposible para mí tal vez las uvas y el sol la bella emoción de amar bajo las estrellas que vivir sin esta vida es imposible para mí como una nueva ilusión la luz de un volcán la rueja de la esperanza tierra sea posible por sus viejas cicatriz por sus tristes mutilados los que han muerto despojado los que en hombro enamorado los que lloro derrumbado los que canto desangrado los que van siempre a mi lado con su sueño desvelado los que han dado su costado para los desamparados victoriosos torturados pero nunca derrotados el futuro está en mis manos y en mi amor apasionado el futuro está en mis manos y en tu amor los que han dado su costado para los desamparados victoriosos torturados pero nunca derrotados pero nunca derrotados el futuro está en mis manos y en mi amor apasionado el futuro está en sus manos y en mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Juan Cuaranta ¡Gracias! ¡Gracias! Y fertilice nuestra rebelión. Ya nos quitarán la tierra y el sol. Nuestra riqueza y la identidad. Solo les falta prohibir no llorar. Para arrancarnos hasta el corazón. Grita conmigo, gritata kiongoy, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, gritata kiongoy, que nuestra América es india y del sol. ¡Gracias! Grita conmigo, gritata kiongoy, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, gritata kiongoy, que nuestra América es india y del sol. ¡Señor de bailar! Grita conmigo, grita, campeón gol Que nuestra raza me viva en tu voz Grita conmigo, grita, campeón gol Que nuestra américa es india Y de... Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Y todo el mundo está cantando Cuando me mires a los ojos Y mi mirada esté en otro lugar No te acerques a mí Porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular ¡Charlie García! ¡Charlie García! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ayudar a charlie Domingo, vamos! ¡Vamos! Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, que sé que te puedo estimular. Cuando me pides a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, que sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar, no te acerques a mí, que sé que te puedo estimular. No pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar. No pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar. No pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar. No pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar. No pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar. No pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar. No pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar. No pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar. No pienses que estoy en otro lugar, no pienses que estoy en otro lugar.